Su casa mordiendo la autopista Pienso que ella creciera muy deprisa No quise conocerla al que moro Si quieres comprar algo tengo todo Y poco es ver el sonrere Pero con eso amé No pude acompañarla en la que vi Porque apenas pisábamos el suelo Y antes que nuestro tren descarriara En marcha del ángel sin decir nada En otro tiempo en Perú estaba Yo viajaba Yo viajaba La olía en un bar de aquellos que frecuentan Estaba de negocios en la puerta Y comprendí que nada había cambiado Ojalá nunca la hubiera encontrado Te juro que era buena chica Lo que compro papeles A la vida 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 A la vida